Estrellas enamoradas Estrellas enamoradas cantando esta canción Con lindas palabras la magia del amor Estrellas enamoradas cantando esta canción Con lindas palabras la magia del amor Estrellas enamoradas Venga a nuestras noches de año Arce la luna llena Nuestros besos ardientes Su cuerpo me quema Cena conmigo amor Entre velas y color Es la medicina para mi dolor Mi dolor Estrellas enamoradas Que la ponga pa'l party Que la ponga pa'l party Ella quiere un novio que la llevo en ferriari Que la ponga pa'l party Que la ponga pa'l party Ella quiere un novio que la llevo en ferriari One, two, three, four Estrellas enamoradas Cantando esta canción Con lindas palabras La magia del amor Estrellas enamoradas Cantando esta canción Con lindas palabras La magia del amor Cada minuto en el que respire Cada aliento que me quede Quiero estar contigo toda la vida Porque este corazón Porque este corazón Que la ponga pa'l party Que la ponga pa'l party Ella quiere un novio que la llevo en ferriari Estrellas enamoradas Cantando esta canción Con lindas palabras La magia del amor La magia del amor Estrellas enamoradas Estrellas enamoradas Cantando esta canción Con lindas palabras La magia del amor Ya sabes quién soy ¡Racebook! Yo soy el señor de la noche Hay el amor musical para todos ustedes Me encanta sembrar el derroche Con lindas palabras La magia del amor Exceso de amor y cuaceres La magia del amor